El primer error fue cometerlo. El otro intentara arreglarlo estando en un error. Además otro error fue no olvidarlo. Pero el mayor error fue tratar. Al final esto fue un error y más error nunca olvidarlo. Hay gente que se cree que hay gente que no se da cuenta. Hay gente que se cree que hay gente que se cree en todo lo que cuenta. Gente que equivocada y cree que fue oro su placenta. Gente que se cree más gente por la gente que aparenta. La gente dice y dice pero nada hace. Y en lugar de las acciones entonces pone en frase. La gente que está sucia siempre va a querer limpiarse. Aparte de hablar de sus propias virtudes en el primer chance. Hay gente como yo que no cree que ese tipo es gente. Y gente que se cree que yo también soy ese tipo de gente. La gente son cadecas con valores caducados. Y además se creen que yo no sé ser un mal educado. Hay gente simple cursi. Gente que echa con la cara. Gente que sencillamente de otra gente hablar no para. Gente que hace todo para que otra gente llore o fai. Pero mi gente así somos la gente hoy en la calle. Personas hay muy pocas que rectifican cuando se equivocan. Y perdón se les oye salir de la boca. Sienten que no les toca, les choca reconocer. Y dar su brazo a tu sexto se les provoca. La gente se propasa. Se mete adentro de tu casa. Y te la quiere meter sin echarse aunque sea de grasa. La gente se acomplea. La gente se disfraza. La gente le pinga. A la gente le pinga. A la gente le pinga. Jajaja. Movemos. Ven pa'ca, movemos pa'ca. Yo creo que falta más una guitarra aquí para descongar. Ya, 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 ya. Ya. Esto va a seguir ahora cabrero. Que usted se ven en serio cuándo se ve ha cajado. Oye. No, voy a ser. Es una cosa ahí que se haga que dicen para que no haya más que no. No, 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 no. Vamos. Si quiere vamos a hacer el mismo background para hacer un freestyle aquí, pero. Pongan para el background ese ahí. Free, fast, freestyle, freestyle, man, de J.K.NX. Dale. Soy DJ Squad, Escuadrón Patriota, Silvito, y este gay aún no está en nota, Alejandro y también Soandri, pa' qué pinga quiero veo en la tarima, ay, aquí, usted está loco, no me fome el foco, yo si soy un loco, prefiero sacarme un mojo que pagar pa' templar, usted está loco a mí, lo que más me gusta es el rano y mal, si tú me quitas el rap, en medio me arrebato, por los ojos de mi chamaco, mi herma que cojo y me mato, te meto por empeño de agarrar un plato, y vuelvo a hacer otro disco más desagado, de cosa que ahora mismo estoy aquí en la Florida, pero no vayas a pensar que la comida ha cambiado mi pensamiento, porque en el estómago mío no es donde radica el sentimiento, hay que volar a mi cosote, soy el mismo en el sur que en el norte, tú estás loco, yo siempre me estoy formando gote, pa' que estés en taja, yo no tengo ni pasaporte, pero pa' que no quepa duda, después me coja por lo mío, por la cura mía voy pa' Cuba, y voy a llegar ahí y eso sí es cierto, a mí ni pinga nadie va a pararme en el aeropuerto, porque yo soy así, soy el fin, igual trapo en la puesta el aeropuerto, José Martí, voy pa' mi casa y después me voy pa' casa el fin, y voy a ver de nuevo a los consortes, jamás los pirulí, jaja, tremendo lío, cuando ustedes que nació en Cuba no se acuerdan del duro frío, jaja, sí, me haga el hambre y es que el duro frío, le va a pilar gente, me le mamó el hambre, tú sabes bien que eso preocupa, la mitad de nosotros, cogimos cuerpo con el agua, con azúcar, pa' que tú te entaja, me, y no te vende, con azúcar, no, tú te aguantas el pan con aceite, tú le preguntas a cualquiera, me, como es, en Francia alguna vez, me, tú has visto un quiqués, tú no Sabes no que eso es ya, ni tampoco una vice preservativa Y un beat te defraza, no, 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 no me interrumpa Que al final yo voy a seguir rapeando contigo Igual que con vias, me cierran en la misma tumba Que cosa que no fome nada, chamacón Esto es ahora mismo una improvisación Oye que feliz me siento, tal como es Una pila de gente, esto lo está viendo en internet Y ya que él lo está viendo en internet Quisiera recordar que ni pica a mí Nadie haciendo rap me va a parar Que quizá no soy el mejor, tampoco soy el peor Pero es rapeado, lo hago con el nabo y a corazón Y que amarte que lo hago con amor Pa' mí es una bendición compartir el escenario Con este chamacón, con el cuadrón, con el otro Con todo el que hace rap, con Alejandro, con Soandri La Sota y la escuadra, es cirujano, mi consorte Y todos los que hacen rap urano El habla hispana y pa' todos los seres humanos Saca los celulares y firma esta pinga Pa' que tú veas como el que se espina La chiringa, me da lo mismo vodka Que tomame un poco de limba Que irme en un carro, que salir y espinar Una chiringa, atiende lo que estoy diciendo Yo no vine aquí a hacer es mi consorte A pasar el tiempo jugando Nintendo Jamás cogí un mando mis manos Yo nací exactamente pa' coger un lápiz Y hacer rap cubano Represen a los hackeanos Represen a los planetas Represen a todo aquel men Que sea un rap poeta Represen a todos los negros Que andan en bicicleta Y representan a Cuba Tú eres tremendo maricón No hecha con las tetas Que volar improviso Yo mismo me guiso Te cojo, te meto contra el piso Sin previo aviso Mi hechizo A mí me hechizó una bruja de chamaco Cuando yo nací en vez de los nalgas Me dieron un lápiz chamaco Y me dijeron Chamaco, tú naciste pa' ser rap Es que en verdad tú no lo entendiste Y yo le dije a tu espel A ser, estás jodado No me den más nalgas Ven con acá Conchado pa' clav Y en ese momento me dijo Te lo voy a ponchar de gratis ¿Y quién te apareció? Y eso a mí Picozote el lápiz Ahí mismo apareció El conciente no es camaján Lo que pasa es que son más grandes Chao pa' mí Se lo cogió ma' lesbia Y dije hola Picozote ¿Cómo se siente, honey? Tú ves que viene acá mismo Y aquí es my happy En Venezuela ahora mismo Está mi mami Mi premio es este A mí no me hace falta un Grammy Ni un lugar Ni un cubadico Porque yo voy a un rap Que te pone el ojo en el culo Dime yo disco Eso lo sabe la gente Ya te voy a ir a mi barrio Y yo improviso Improviso porque es necesario Voy a improvisar Hasta que me vuela la barriga Hasta que venga el dueño Esto y me diga Tienes que irse a la florida Que aún así me voy a aportar En un cameo Y voy a rapear con pinga Hasta que pa' la pinga Se me jode el cuello Que cosa que Tu mundo todo está viendo Pero no es que estoy rapeando Es que yo lo estoy sintiendo Es que yo lo estoy haciendo De verdad Y es que todo lo que están viendo Saben que lo que yo estoy haciendo Es rape Es rape de verdad Es rape al corazón Fuck you too Fuck you la televisión No me hace falta promoción Como tu ves Porque haciendo lo que hago Con el corazón Fue como llegué ¿A dónde llegué? Chama Tú te piensas que yo estoy aquí Me hago cabrón Y lo que quiero es un poco de fama A mí no me hace falta nada Eso Yo estoy conforme Con un pan con queso Y unos cuantos pesos Pa' mi chama ileso De esto nadie sale Mi hermano Es muy difícil En estos tiempos Mantener los ideales Ser reales De verdad Como eno Como juventa Yo recuerdo en mi cameo Yendo pa' real 70 Que nuestra paz se acerra Un cuadro panel Este lo sabe Que viene de la gaza de Vanen